La etiqueta Talento Digital, que promocionó el evento sobre transformación digital realizado por Foro Semana y al que asistió la ministra TIC Silvia Costaín, fue uno de los temas que más consultaron los ciudadanos en las cuentas de Twitter de la entidad. Durante el evento realizado en Bogotá, la ministra Silvia Costaín socializó ante académicos, expertos y estudiantes, la ley que moderniza el sector y las metas que tiene la entidad para que los colombianos tengan acceso al ecosistema digital. En Instagram, la etiqueta Primeros 100 días logró la interacción de los ciudadanos con el gobierno a través de las redes sociales. Gracias a este hashtag, los ciudadanos conocieron el desarrollo de los 15 talleres Construyendo País, con los cuales el Estado cubrió el 45% de los departamentos de Colombia, impactando a más de 42.000 personas. Actualidad TIC fue la etiqueta utilizada en Facebook para contar las iniciativas en las que trabaja el ministerio TIC en favor de los ciudadanos. Lo más consultado, los beneficios que traerá el proyecto de ley para el fortalecimiento de la televisión y la radio pública del país.